soy santi consultor de atar y en esta ocasión quiero acercarte la reseña y la experiencia acerca de citric mumbai otra de nuestras fragancias unisex para todo uso estamos hablando de una fragancia que pertenece a la familia olfativa cítrica oriental especiada y como bien dice su familia olfativa es una fragancia que tiene dos estadios bien marcados por un lado tiene una salida fresca floral con toques espérides que le aporta el pomelo que tiene esa acidez y esa amargura que ayudan a balancear lo dulce con notas de lima ácida y notas acuáticas si entonces tiene una salida fresca dulce y algo espérides que nos encontramos en el corazón apenas seca nos va a impactar notas florales y notas especiadas o sea que tiene un corazón que balancea lo dulce con lo especiado entonces vamos desde lo cítrico a las especias y nos mantenemos en una línea de fragancia que es ideal para usar todos los días que es ideal para días de calor para llevarla en el verano porque no es una fragancia agobiante que es lo que más caracteriza a esta fragancia desde mi punto de vista masculino tiene un fondo que potencia delicadeza proyección balance frescura robustez porque porque tiene sándalo porque tiene patchouli porque tiene cedro que sabemos que el cedro esa madera seca y potente pero que le da balance porque tiene almizcle que le da una gran fijación y porque tiene ámbar que le aporta frescura y tiene ese toque de gamusa ese toque acuerado que le da esa robustez esa cosa masculina que termina por hacer que una fragancia que en su concepción era femenina acabe por enamorarnos a los hombres así que desde ya te invito a que descubras una fragancia ideal para un día en la playa una fragancia ideal para un día de verano y una fragancia que te va a dar ese toque exquisito que nos gusta tener en la piel hasta el alma de perfume son simplemente dos gotas una acá otra acá y no sólo vas a perfumar tu cuerpo sino que también vas a perfumar tu alma así que citric bumbay disponible aquí en nuestra tienda online si ingresas más abajo